Hola Blanca, ¿cómo estás? ¿Cómo está doña Gilma? Bien, te cuento que yo estudio aquí en Sistemas. Así, por un minuto yo estudio Sistemas acá. Yo hace unos años vine acá a este plantel a buscar un grupo de danzas para inaugurar los grupos, inaugurar unos grupos de baloncesto y de inaugurar el barrio. Y me encontré con una gran emisora que hay, creo que la hay todavía en este colegio. Yo hace 13 años que llegué acá y he tenido muchas oportunidades. Yo hace 20 años estoy aquí en la localidad. Mi ilusión fue conseguir una casa. ¿Cómo empezó Ciudad Bolívar? Ah, Ciudad Bolívar empezó muchas cosas. Yo por lo menos empecé con la ilusión de conseguir una casa con un grupo de 50 madres cabezas de familia. Y construimos un grupo que se llama el grupo 13-2. Así se denominaban aquí los grupos de familias que vinimos a construir grupos de casas. ¿Llegar a Ciudad Bolívar fue difícil? No, no fue difícil, sino por la ilusión tan grande que yo tenía de conseguir la casa y con mis, éramos 50 madres cabezas de familia y todas sus niñas trabajábamos muy bueno. Que era duro porque aquí no había ni transporte. Duro, pero no se me hizo difícil. O sea, que podemos descartar ese mito de ciudad que dicen que Ciudad Bolívar es malo, que no hay oportunidades, que se encuentra mucha delincuencia. Claro, eso se puede descartar porque nada más mira este colegio, toda la población a la que veníamos, todo lo que se nos haya construido. Y tenemos Transmilenio, tenemos mucho transporte, hay oportunidades para todos. Yo estudio sistemas acá en Elisis. O sea, que hasta ustedes pueden seguir estudiando. Claro, nosotras estudiamos, lo mismo que en el COLA ya nos dan cursos. ¿Y qué hacen? Se hace el tejido, se hacen bordados, hay danzas, hay varios grupos de abuelos que otros tienen otras, ¿cómo se dice? Otras actividades que hacer. La evolución, el progreso del barrio ha sido muy grande. Demasiado grande, hemos trabajado todas las comunidades con las juntas comunales para conseguir muchas cosas que no habían, porque a nosotros nos tocó luchar el agua, el agua venía por manguera, no teníamos luz, no teníamos teléfono, no teníamos gas y por eso nos tocó lucharlo, trabajarlo, pero lo trabajamos con todas las 16 juntas que habíamos en el barrio. Y todos unidos se consiguen cosas muy buenas y hay muchas oportunidades para los adultos mayores y para los jóvenes, para los niños. Si no quieren ya es otra cosa. ¿Es más valiente que se dice el caso, Bolívar llega mucho desplazado? Sí, aquí llegan todos los días desplazados, se cruzan por Soacha, por Bosque, y aquí llegan muchas familias, pero no las podemos descriminar, porque son seres humanos de carne y hueso como nosotros, y si nosotros tuviéramos cómo darles la mano, se la dan la vida. No podemos hacer eso tampoco porque la casa no nos da para más. Y yo la felicito. Muchas gracias. ¿Y usted le ha dado un paseo por el barrio o por la ciudad de México? Claro. Cuando regresemos nos podemos bajar por la vía principal y podemos mostrar el desarrollo que ha habido en el barrio de unos años a esta parte. ¡Vamos! ¿En qué lugar nos encontramos? Pues nos encontramos en el Puente del Indio. ¿Y cómo fue? Cuando usted llegó acá. Cuando yo llegué aquí a conocer este sitio, esto era solo barranco, no había luz, no había cancha, no había nada, esto daba miedo. ¿Y quién me puede contar la historia del Puente del Indio? ¿Quién me puede contar la historia del Puente del Indio? Ah, sí, bueno, ¿cómo están? Buenas tardes. La historia del Puente del Indio tiene varias versiones, pero la que los libros nos han informado es que hicieron una construcción para un acueducto donde los indios muiscas hacían los regadeos para los cultivos. Entonces, donde se ven esas cimentaciones, las construyeron como de 20 centímetros cada una. Pasaba un canal donde había unos palos que tapaban el puente y media como 70 metros de largo. Entonces ya después, cuando vino la invasión, cortaron y le dieron como de 60 de largo. Ahí, todos esos palos que tenían los quitaron, los destruyeron la gente que vino a invasión para hacer construcciones porque aquí no existía nada, no se podía pasar por acá porque no había accesibilidad para estos caminos. Sí. Entonces, aquí ya llegaron a hacer las casitas a construir y aquí pues ellas tienen idea de cuánto les ha tocado sufrir con el agua y con la luz. ¿Y cómo fue su experiencia cuando llegaron? Pues la experiencia mía fue bastante dura por el asunto de que el agua era muy difícil para comer. Se cogía un solo balón yendo por allá de la que bajaba de Kiva, en la noche. Porque a cual más de las personas que vivíamos así, iba a recoger el agua de la manguera. Entonces, eso era una fila y se cogía en veces un solo cilindro, ya que él a traer a donde es el puesto de la policía en veces. Y si no, madrugada a la laguna, traerse ese chorro para poder hacer las bebidas y todo eso. ¿Y a ustedes también les tocó hacer lo mismo? Nosotros sí que sufrimos peor porque, vean, nosotros cuando llegamos no había sino tres casas. Allá cuando llegamos al barrio, no había sino Don Urbano, Don Alfonso, Don Tiberio, así que eran los únicos que habían ahí en el barrio. Y ellos eran los que, fueron los que trajeron el agua de Kiva, los que hicieron las veces para la luz, bajaron, bajamos, duramos un poco, no, de tiempo. Don Tiberio fue el que nos hizo, nos enterró unos postes, por ahí nos pasó un alambrito de luz, medio nos alumbrabamos porque no había luz. ¿Y cómo era esto cuando llegaste tú? Esto era solo pasco, solo monte. ¿Monte? ¿Y ya estaba el parque, la cancha? No, nada, nada, nada. ¿Nada? Yo lo cuento, yo lo cuento. Yo iba hacia allá al otro lado y allá me nos tocaba era hacer la reunión con Tiberio, Don Alfonso, Don Urbano. Pues hacían la reunión de 10 mil pesos cada uno para comprar los postes, para comprar el alambre, para poder sacar la luz. Y entre todos los que habían, hacían la reunión para cargar los palos, para poner la luz. Pues eso es un cambio muy terrible. Bueno, muchas gracias por compartir un poquito de su historia aquí en el puente. ¿Vamos a seguir con el recorrido? Sí, vamos a seguir con el recorrido. ¿Les parece si entramos a ver a mi hermana y a la amiga jugar un partido de fútbol y hacemos barra de paso? ¿Sí, señora? Claro, para mí qué gusto. ¿Liñas, podemos jugar? Es que la niña no son para esto. ¿Y por qué lo dice? No es porque la niña no son para esto. No es porque la niña no son para esto. No es porque la niña no son para esto. No es porque la niña no son para esto. Pero si nos metan en el regalamiento de fútbol. ¡Ay, no me di, no me quedo ahí! ¿Qué es eso? No, pero déjenle pegar a la otra. Sí, sí. Déjenle pegarle a la otra porque baila. Pero suavecito. Se lo pongo otra vez. ¡Hágalo! No, pero es que es con los ojos. ¡Vamos! 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 Ahora les voy a mostrar algo que nosotros los jóvenes hacemos. Una compañera está allí, les voy a mostrar su trabajo, entonces vamos. Sí, está muy bien. Lo que yo hago es manejar el tono. Pues es una cosa sencilla, se pueden sacar miles de piezas, desde la más sencilla, que esto es un desbaste de diámetro, hasta la cosa más compleja, como lo pueden ser roscas, tornillos, se pueden sacar. ¿Cómo llegó usted a aprender esta profesión ahorita? ¿Qué día para usted es una profesión? Sí, pues no, fue sencillo. Llegar acá fue como de casualidad y fue, es como la única oportunidad que me ha podido dar. Pero entonces es, fue, sí, más que todo como de suerte. Igual, entré acá y fue muy bonito porque pues, fue chévere encontrar esas máquinas que no las conocí. Y conocí y hacer todas esas piezas. ¿Y a qué harían más objetos o no había, o a qué estarían? Mujeres, ahorita solo estoy yo, pero pues somos un grupo como de 20, 21 personas. ¿Al principio hubo discriminación al comenzar esto? Pues al principio, pues como obviamente no nos conocíamos con los muchachos, pues sí, fue raro porque nada, pues la mayoría eran niños. Entonces, pues sí hubo un muchacho que, que me, o nos dijo a las tres niñas que damos que, que nosotras íbamos a ser las primeras en salir. Y, casualmente fue el primero en salir. Entonces, pues, fue, fue muy gracioso esa parte, pues, por lo que nos había hecho. Pero no, con los muchachos fue, fue súper porque ellos son, son muy queridos. Y lo ayudan a uno mucho. Pero, ¿de qué? ¿Fue muy difícil, me hubo dicho, aprender a esto? ¿Se le hizo muy, muy, muy difícil? No, la verdad no, no fue difícil porque, esto lo puede aprender cualquiera. Porque cualquier persona con dos manos, dos pies inclusive, sin pies, puede hacerlo. Entonces, todos tenemos las capacidades para hacerlo, sea hombre o sea mujer. Entonces, igual, me siento orgullosa después de haber, o haber tenido esa profesión, de haberla escogido, porque se está rompiendo el estilo, de que las mujeres no podemos, de que es un trabajo muy pesado, pero no se va acostumbrando. Y, y no por tener esta clase de trabajo, se va a volver menos mujer. Entonces, ahí es donde uno, los hombres empiezan a gestionar, así que, porque, nosotras entramos a esto, entonces, ya empiezan a competir. Pero, pues, igual, uno le hace y, y siempre, pues, tiene el apoyo de su familia. Nuestra historia, contada por nuestras abuelas y nuestras jóvenes, creando historia. Y creemos que nuestra historia, aparte de ser contada por mujeres, puede ser contada por hombres de nuestra ciudad, de nuestra localidad, Ciudad Bolívar, que somos más que una localidad, somos un pueblo, somos una raza, que cree que la maldad no es el imperio o el daño de nuestras vidas. ¡Gracias!